Uso de la palabra al senador Daniel Gutiérrez Castorena del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 28, 73 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comunidades indígenas y afromexicanas legalmente reconocidas. Solicito al senador Daniel Gutiérrez active su dispositivo. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Con su venia, senadora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, en atención a parámetros internacionales, la población indígena de un país está considerada como el sector poblacional que constituye un grupo con una identidad social y cultural propia, que mantiene un importante apego al territorio ancestral, una producción fundamentalmente orientada a la subsistencia y que conserva una lengua propia, distinta a la nacional. Por su parte, la población afromexicana es la descendiente de los inmigrantes africanos que principalmente durante la colonia arribaron al país en condición de esclavitud o servidumbre, incluyendo la que se ha sumado mediante el proceso de mestizaje y que se autoascribe como afromexicana. En México, de acuerdo a las cifras que arroja el Censo de Población y Vivienda 2020 y elaborado por el INEGI, tenemos un total de 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales 7 millones 364 mil 645 hablan una lengua indígena, lo cual representa el 6.1 por ciento de la población nacional. 11 millones 800 mil 247 viven en hogares indígenas, que representan el 936 por ciento de la población nacional. 865 mil 972 no hablan español. Las entidades federativas con más población indígena en porcentaje son Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero, Campeche, Hidalgo y Quintana Roo. El mismo Censo de Población y Vivienda señala que el 2.4 por ciento de la población nacional se autoascribe como descendiente afromexicano, correspondiendo a 2 millones 576 mil 213 personas, residentes principalmente en Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Ciudad de México. La condición socioeconómica de los pueblos indígenas no ha variado sustantivamente a partir de la conquista. La colonización lo sometió a un régimen de repartimientos y encomiendas que legalizaron el robo de sus tierras, el saqueo de sus recursos y la explotación más oprobiosa de su fuerza de trabajo en aras de la construcción de una sociedad novohispana. Las legislaciones y órdenes hermanadas de la corona española, por más benignas y humanitarias que pudieran considerarse, no fueron suficientes para que conquistadores, encomenderos y toda clase de advenevisos en búsqueda de rápida fortuna, respetaran las propiedades y la organización socioeconómica de los distintos pueblos originarios, manteniéndolos y forzándolos a la esclavitud o a la servidumbre, en casi todos los casos a un estado permanente de pobreza y aún de miseria. Mediante la independencia se logró emancipar a la población indígena. El propio Hidalgo decretó desde Guadalajara la abolición de la esclavitud del 6 de diciembre de 1810, pero no fue suficiente el nuevo esquema político para revertir los efectos económicos que 300 años de colonialismo o la reforma jurista se pudo excluir a la población indígena del yugo eclesiástico, que significaban los diezmos, los óvulos, las frecuentes fiestas religiosas con sus gastos excesivos, los votos perpetuos y otras cargas que en pueblos y comunidades eran una nueva versión de esclavitud espiritual. Sin embargo, paradójicamente, las leyes de desamortización contribuyeron a que muchas comunidades indígenas perdieran la posesión y disfrute de sus tierras, pastos y aguas, pasando a formar parte de latifundios explotados por un nuevo señor feudal. El hacendado con la revolución, el elemento indígena recobró su presencia y significado en la conformación de México y lo mexicano, revitalizando su presencia en el alma nacional. Asimismo, fueron notorios e innegables los avances que la Revolución Mexicana conquistó para aliviar las condiciones de marginación y miseria de los indígenas en términos de reconocimiento y protección de tierras ejidales y comunales, en el combate a latifundios, restitución de tierras y aguas a comunidades despojadas, en materia de salud, educación, vivienda, construcción de caminos rurales, presas, obras de irrigación y otros avances. Lamentablemente, la concepción neoliberal que durante más de tres décadas impuso para destruir las conquistas de la Revolución terminaron por frenar los avances en el bienestar de los indígenas, atentando contra el ejido y la propiedad comunal y condenándolos a las crueles leyes del mercado y a la miseria sin mayor esperanza. En términos generales, estas condiciones han sido compartidas por la población afromexicana. Los números hablan más que mil palabras. De acuerdo con la medición de pobreza 2018 del Coneval, en el rubro de población en situación de pobreza, la población indígena alcanza el 69.5%, mientras que la población indígena solo llega al 39%. En el apartado de población en situación de pobreza extrema, la población indígena alcanza el 27.9%, mientras que la no indígena muestra el 5.3%. En población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, los indígenas alcanzan el 71.9%, en tanto que los no indígenas solo representan el 46.3%. En población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, la población indígena llega al 40%, mientras que la no indígena es del 14.3%. En el promedio nacional, la población que vive con menos de un salario mínimo equivale al 7.8%, mientras que dentro de la población indígena esta cifra se eleva al 16.8%. Por su parte, una de cada seis personas afromexicanas es analfabeta, ocho de cada diez no tienen IMSS ni INSTE, solo el 15.2% de los afromexicanos perciben más de tres salarios mínimos, mientras que a nivel nacional es del 30.4%. O sea, el doble en conclusión, los indígenas y afromexicanos han sido y siguen siendo los más pobres de los pobres. La historia de México y la experiencia política de muchos años nos enseñan que no basta con el reconocimiento constitucional de los derechos formales de los pueblos indígenas y afromexicanos, es hora ya de su reivindicación efectiva que solo puede darse a través de la justicia económica. Todo lo demás seguirá siendo papel y buenos deseos. La reforma constitucional que propongo significa una verdadera, profunda y viable transformación que logre esa justicia económica con la que por fin puedan salir de su estado de postración y encarar el futuro con esperanza, partiendo del apatema clásico de que la justicia exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esta iniciativa propone establecer un régimen económico exclusivo para las comunidades indígenas y afromexicanas legalmente reconocidas mediante reformas y adiciones a los artículos 2, 28, 73 y 89 de la Constitución Política y que incorpore cuatro ejes. Primer eje, monopolios generales, regionales o locales. Segundo eje, declaración de comunidades guardianas de bosques, selvas, ríos, cascadas, islas, islotes, montañas, desiertos, cenotes, cavernas, sitios arqueológicos e históricos, entre otros. Tercer eje, concesiones, permisos y autorizaciones administrativas en los tres órdenes de gobierno. Y cuarto eje, protección y difusión del patrimonio artístico y artesanal. A 500 años de la conquista y a 200 de la consumación de nuestra independencia, tenemos la oportunidad histórica de enmendar una gran injusticia. Construyamos una nueva patria más libre y más justa para todos. Muchas gracias. Es cuanto. Muy bien. Se turnan a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II. Se concede la palabra…